Japón y Rusia pueden parecer dos países distantes, pero en realidad están más cerca de lo que parece. La distancia de Hokkaido, la isla más septentrional de Japón, a Odokeshima, perteneciente a la Federación Rusa, es de menos de 5 kilómetros. Desde hace 200 años, las fronteras entre ambos han estado variando y posiblemente vuelvan a serlo en un futuro. Pero mientras tanto, advengámonos del mapa actual, que ha traído serios conflictos territoriales entre ambos, que, de vez en cuando, amenazan con escalar a acciones militares. Pero antes, convengamos que este grupo de islas es conocido como Islas Kuriles, parte de Rusia, mientras que esta isla, que parece muy importante y extensa, recibe el nombre de Zahalín, también en Rusia. Ambas, foco de las actuales disputas actuales. Las islas desde la antigüedad no eran de ninguno de los dos, sino de China. De hecho, una frontera de piedra china, de alrededor del año 1600, todavía existe en la isla Zahalín. Con el tiempo, empezaron a llegar pescadores rusos y japoneses, atraídos por las fértiles y abundantes aguas, por lo que los tres empezaron a disputarse la soberanía del lugar. Todavía en 1686, Rusia firmó con China el Tratado de Nerchinsk, reconociendo que China era la única y auténtica dueña de Zahalín, cosa que en la práctica, poco le importó tanto a Japón como a Rusia, quienes siguieron enviando barcos pesqueros a la zona. Las cosas llegaron al extremo de que pescadores japoneses arrestaban a los pescadores rusos, y viceversa, pues según ellos se trataba de invasores, haciendo latente que debía trazarse una frontera entre ambos países. Así, ambos firmaron el Tratado de Shimoda en 1855, donde se aclara que ambos podían habitar la isla en paz, con preferencia para Rusia en el norte y Japón en el sur, mientras que China fue ignorada. ¿Por qué? Pues porque sí. De todas formas, tras la Guerra del Opio, China renunció a la isla y a otros territorios. Por otro lado, Rusia colonizó las Islas Kuriles, excepto estas cuatro, que ya eran de Japón. El status quo estuvo así algunos años, hasta 1875, cuando las dos partes sellaron otro trato. La isla de Zahalín pasaría a poder total y único de Rusia, mientras que las Kuriles serían cedidas a Japón. En 1904, y sin previa declaración de guerra, los japoneses atacaron Port Arthur, un puerto entonces propiedad de Rusia, hundiendo e inmovilizando los buques rusos, asegurando su dominio en ese lado del mar. Desencadenando la guerra ruso-japonesa. Los japoneses demostraron sus avances y poder militar en cada batalla, y finalmente triunfaron, siendo la primera vez que una nación no caucásica vencía a una potencia europea, conmocionando al mundo y colocando a Japón en el mapa internacional. Japón obligó a Rusia a firmar el Tratado de Portsmouth, que, entre otras cosas, dividió la isla de Zahalín en dos. La parte del sur fue a parar a Japón, quien creó ahí la perfectura de Karafuto, mientras que la parte norte siguió siendo territorio ruso. La humillante derrota contra Japón, un pueblo considerado inferior, fue la gota que derramó el vaso del pueblo ruso, quienes se levantaron contra el imperio y lograron derrocarlo, propiciando la creación de lo que después sería la Unión Soviética. Por cierto, en 1910, el imperio japonés incorporó a Corea dentro de su territorio, por lo que ambos compartieron dos fronteras terrestres. En 1917 estalló la guerra civil rusa, enfrentando al ejército rojo de los bolcheviques, contra los remanentes del ejército zarista, donde inclusive los Estados Unidos y una coalición internacional invadieron su territorio militarmente. No es novedad, pero es impresionante que se lo hayan hecho a Rusia también, de lo que tenemos un excelente video que te recomiendo ver. En fin, con todo el ajetreo político, Japón aprovechó para invadir la parte rusa de Zahalín, tomando control de ella desde 1920 a 1925. En 1925, los ya para entonces soviéticos desembarcaron en la isla y tomaron el control de lo que les pertenecía, la parte norte de Zahalín. Durante la Segunda Guerra Mundial, a la Unión Soviética se le prometió que, de unirse a los aliados y luchar contra Japón, serían suyas las Islas Kuriles y Zahalín. En 1945, los soviéticos cruzaron la frontera de Zahalín y tomaron la totalidad de la isla. Al mismo tiempo, parte de su flota invadió todas las Islas Kuriles, tomándolas desde entonces. El 8 de septiembre de 1951, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Paz con Japón, en el que participaron 48 naciones, entre ellas México, con lo que tanto la isla de Zahalín como las Islas Kuriles fueron anexadas a la Unión Soviética tal cual se les prometió, siendo incluidas en el Oblast de Zahalín. A Japón no le fue tan mal, pues el plan de Stalin incluía también apoderarse de la isla de Hokkaido, pero Estados Unidos intervino para evitar que eso sucediera. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón nunca dejó de insistir en el retorno de todas las islas. Su insistencia fue tal que en 1956, ambas partes rompieron relaciones. Afortunadamente, esta situación solo duró algunos meses, pues en septiembre de ese año, los dos firmaron la Declaración Conjunta de Paz, que además de restablecer las relaciones, la URSS renunció a su compensación de guerra, apoyó a Japón a ingresar a la ONU y reconocieron que había una disputa territorial a resolver en tratados posteriores. Incluso los soviéticos propusieron retornar un par de islas a Japón a cambio de que ese país abandonara su alianza con los Estados Unidos, cosa que no ocurrió. En 1964 hicieron la misma propuesta, a cambio esta vez de que los Estados Unidos abandonaran su base militar en Okinawa, algo que tampoco ocurrió. En 1991, Japón hizo una oferta para comprarle Zahalim a Rusia, por nada menos que 28 mil millones de dólares. Pero la respuesta fue no, ya que la isla era estratégica, al poseer grandes cantidades de recursos naturales, entre ellas gas. Mientras que las Kuriles dan acceso al Océano Pacífico a la flota rusa, donde había una flota de submarinos muy importante. Incluso cuatro de las islas Kuriles, que según Japón nunca fueron ni soviéticas ni rusas, siguen apareciendo en los mapas japoneses como zonas en disputa, de las que Rusia no sabe nada. La postura japonesa busca anular los tratados o no reconocerlos para seguir reclamando la soberanía de las Kuriles, mientras que Rusia defiende que las ganó honestamente en un conflicto en el que triunfó y que fue confirmado después por las Naciones Unidas y el mismo Japón, por lo que no hay discusión al respecto. Desde que inició el milenio, ambas partes han protagonizado diversos episodios de tensión militar en la zona, con el envío de buques de guerra armados y la instalación de sistemas antimisiles, sin que hasta ahora haya pasado nada, afortunadamente. No obstante, es un foco de tensión constante entre ambos países y una mecha que puede ser encendida en cualquier momento para calentar toda Asia Oriental. La última opinión la tienes tú, así que… ¿Qué piensas al respecto? ¿Quién consideras que es el legítimo dueño de las islas? ¿Japón? ¿O Rusia? ¿O China? Para mi Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8pm en este canal. Así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? ¡Hasta la próxima!